El señor Jairo Chávez, residente del barrio Campohermoso en la comuna 3 de la ciudad, dio a conocer que fue mordido por una serpiente cuando realizaba deporte en inmediaciones de la carrera 20 entre los barrios Parnaso y La Libertad. Señala que esto se presentó por la maleza que existe actualmente en el sendero peatonal y separador vial. Yo costumbro salir los festivos en la mañana a entrenar, yo entreno atletismo. Y en la mañana iba por la ruta del Club Infantas, ya en la última parte, llegando allá donde se ve ya el semáforo, ahí hay una palmera. Yo vi algo ahí como tirado, pero como eso estaba enmontado, pues no me percibí mucho de que podía ser un riesgo que había. Yo pasé, cuando yo pasé sentí algo que me pegó por detrás, en el talón. Pero como iba entrenando, yo no le diría, sería que me, con el mismo pie le rocé la vara, lo que estaba ahí. Cuando yo llegué aquí a la casa, llegué a la casa, al otro día me vi el pie hinchado. Entonces la hija mía que llegó me dijo que me revisó con el celular y amplió la, me dijo, no papá. Eso fue un animal que le picó, pero ya yo estaba hinchado, ya se me había hinchado. Yo pensaba que me había hinchado por el golpe, ya estaba hinchado de algo. Y de ahí he estado así, recibiendo hinchazón y no he podido caminar bien. No me puedo poner casi zapato porque me lo pongo y me toca andar en chanclas. El hombre es el llamado a los entes competentes para que atiendan esta situación interviniendo esta zona que afecta a quienes salen muy temprano en las mañanas a realizar deporte. Además se pregunta quién le responde, pues desde el incidente su pierna izquierda no presenta mejoría, a pesar de haber asistido a un centro asistencial donde dice que le suministraron medicamentos pero no ha obtenido alivio. Y yo quisiera que, ¿quién iba a responder por eso? Porque ahí es un peligro, no hay paso por donde pasar, babillas, salen culebras, salen de todas cosas. Entonces, ¿quién va a responder por eso? Que limpien eso porque en realidad es un riesgo, no solamente por el caso mío, sino que puede pasar otra persona, puede pasar un niño, alguien que vaya ahí traído y lo puede dañar un animal ahí. Este caso se suma al que ocurrió en días pasados cuando fue rescatada en esa zona una babilla que estaba desorientada por el sector. La comunidad teme que más casos como estos se presenten, pues en tiempos de invierno este tipo de animales buscan espacios secos para habitar. Por eso el llamado es a las autoridades correspondientes para que despejen estas zonas de la maleza que allí hay.